10 cosas para cambiar tu vida y ser un buen estoico. 1. Practicar la autodisciplina. Un estoico ejercita el autocontrol y la disciplina para superar las dificultades y controlar sus emociones y comportamiento. 2. Vivir en el momento presente. Un estoico reconoce que el pasado ya no existe y que el futuro no está garantizado, por lo que se enfoca en vivir plenamente en el presente. 3. Ser virtuoso. El estoicismo destaca la importancia de cultivar virtudes como la sabiduría, la valentía, la justicia y la templanza. 4. Aceptar el cambio. Un estoico comprende que todo cambia y que nada permanece igual, por lo que acepta los cambios inevitables en su vida y en el mundo. 5. Ser agradecido. El estoicismo enseña la importancia de la gratitud y la apreciación de las cosas buenas de la vida. 6. Ser humilde. Un estoico reconoce que no tiene todo el conocimiento o habilidades necesarios, y está dispuesto a aprender de los demás. 7. Practicar la compasión. El estoicismo promueve la compasión hacia los demás y la empatía. 8. Enfrentar los miedos. Un estoico enfrenta sus miedos y supera sus limitaciones personales para crecer como individuo. 9. Vivir con integridad. Un estoico tiene una fuerte ética personal y vive con integridad en todas las áreas de su vida. 10. Ser consciente del fin. El estoicismo recuerda a sus seguidores que la vida es breve y que eventualmente terminará, lo que les impulsa a aprovechar al máximo cada momento y a dejar un legado positivo en el mundo.